Manso TV, así comenzamos este lunes 10 de julio desde las 19 horas hasta las 20 horas vamos a estar con toda la información en este programa que hemos denominado con el señor productor Juan Manuel Bula Integración TV, este programa que tiene nada más que el objetivo de informar usted va a tener después, va a sacar su propia opinión nosotros lo que vamos a hacer y nos comprometemos al trabajo de firmación de buscar material, de charlar con ustedes de más está decirles que ustedes y nosotros hacemos este programa usted tiene una inquietud, usted tiene algo para informarle a nuestra gente a todos nuestros televidentes, nosotros estamos dispuestos por eso nos ofrecemos desde hoy el más en este mismo horario para que usted también disponga de lo que nosotros le brindemos a toda esta vasta televidencia gracias a Juan Manuel Bula por darme nuevamente esta oportunidad esperemos ser dignos de aprovechar este medio que tenemos que sacarle jugo pero tiene que ser unida y vuelta entre ustedes y nosotros por más poco que crean que es para mostrar vale, vale para ustedes también vale mucho para nosotros así que desde este momento hasta las 20 horas los vamos a acompañar Dios mediante todos los días de lunes a viernes que tengamos muchísima suerte y de ya le agradezco por estar del otro lado tengo mucho material para compartir con ustedes material hermoso, material hermoso créame que lo estamos diagramando con Juan Manuel con el tema del acto de hacer porque todo el material y muy buen material no quiero que nos quede nada para que usted no comparta para que usted no vea porque si no fue al acto se lo ponió nosotros no se lo vamos a traer y si lo quiere revivir nuevamente con sus familiares su hijo, su sobrino las docentes se han puesto de una manera muy especial para estos actos la mamá por supuesto lo mejor para el hijo para la hija que salga lindo para que esté bien que esté bien eso es lo que quieren pero todos, todos han puesto de sí para que esto sea lindo al lugar el día autoridades docentes públicos en general desde ya muchísimas gracias por haber participado se los doy ¿sabe cómo? como ciudadanos como ciudadanos de Ibiza Holandaria que esta fiesta están creciendo están creciendo este 9 de julio lo demostramos el 20 de julio mucha concurrencia 20 de junio pero mucha concurrencia día de la bandera ayer no estaba lindo pero no hacía frío pero se dio mucho mucho público se dio cita en ese lugar le vamos a estar informando cuando lo vamos a pasar entero algún resumen eso va a ser entre mañana y el día miércoles les pido paciencia hoy tenemos la visita prometida de nuestro jefe comunal el señor intendente municipal Carlos Alberto Lencina tal vez en su doble función tanto como para dirigir los destinos para continuar su periodo que termina ahora en el mes de diciembre su segundo mandato como intendente municipal pero también no se olvide que es presidente de la unión cívica radical de Paraná Campaña está en el comité así que vamos a tener mucho para charlar con él pero ya ya que hablamos de política vamos a ir entrando en tema martes pasado toda la la producción de Remanzo TV se trasladó hasta Azenkand donde se hizo presente el precandidato a gobernador lista única que lleva Entre Ríos para el partido justicialista y tuvimos ahí justamente a Dambal y su vice tengo que aprenderlo porque no es muy conocida para mí Claudia Monge va a estar tuvo presente Monge como Juan Monjo Claudia Monjo por eso le digo tiene que ser más conocida para mí le digo y enseguida que llegaron al predio en Azenkand enseguida nomás nos atendió a la presa y esto fue lo que dijo a Dambal y la vice Claudia Monge bueno ¿cómo andás? bueno muy buenas tardes gracias por estar estamos acá con Claudia que es con quien integramos el frente y con quien nos proponemos de alguna manera para conducir la provincia de Entre Ríos en estos cuatro años en este lugar aquí en Azenk en una reunión departamental reunión que venimos haciendo en distintos lugares básicamente con los precandidatos un poco charlar un poco establecer una estrategia pero bueno básicamente al conocernos la mayoría más allá de que hay localidades donde tenemos algunas PASO bueno esto de trabajar que las PASO sean sobre la base de propuesta que sea una PASO absolutamente constructiva y bueno tanto Claudia que tiene ocho años de experiencia como intendente y quien les habla que tiene cuatro años de intendente también es una muy buena oportunidad para hablar con los precandidatos sobre cuestiones que cada uno piensa plantea desarrollar en su localidad ¿Qué precandidatos intendentes se han hecho presentes en la tarde de hoy? Bueno el departamento de Paraná tiene 16 municipios están todos los precandidatos porque tenemos en todas las localidades tenemos nuestra candidatura es todo el departamento comunas juntas de gobierno excepto la ciudad de Paraná que bueno al tener una situación especial vamos a tener una reunión especial el día de ayer estuvimos también con todos los precandidatos de la ciudad de Concordia luego con todos los precandidatos del departamento de Concordia junto al gobernador y bueno vamos haciendo estas reuniones que son prácticamente reuniones programáticas de trabajo y también esto de motivarnos tenemos un gran desafío tenemos la experiencia el conocimiento conocemos la provincia hemos nacido acá así que la amamos la conocemos y queremos ponerlo mejor para poder seguir este camino de crecimiento y de transformación ¿La va a seguir organizando en todos los departamentos de la provincia? Así es tenemos un cronograma bueno tanto Claudia como quien les habla todavía tenemos nuestras funciones así que de mañana tenemos que trabajar permanentemente en nuestras ciudades pero así paulatinamente sobre toda la tarde los fines de semana como hemos hecho el domingo también en el departamento Colón vamos a tener estas reuniones departamentales que tienen un carácter más que nada estratégico pero fundamentalmente hablando con las personas con la gente con las instituciones escuchando mucho sobre todo en esta programación la constante es en el caso de Claudia mía trabajo, trabajo, trabajo así que somos de hablar poco y trabajar mucho Intendente en algunas charlas que hemos tenido con los distintos precandidatos nos dicen que Adambal tiene que ser el próximo gobernador porque conoce Entre Ríos por honestidad y por trabajo ¿Qué opinión le merece esto? Son cualidades son atributos por un lado el hecho de haber sido tantos años ministro de gobierno me permite conocer todo el territorio provincial de hecho recién entrando me saqué foto con muchas personas de acá que tienen un grato recuerdo de cuando tenía esa tarea el hecho de ser entre Riano tanto Claudia como quienes hablen también hace una gran diferencia esto de conocer la provincia es muy difícil amar lo que no se conoce y bueno nosotros tenemos la responsabilidad tenemos el equipo la gana y bueno si bien esos atributos son muy halagadores creo que el atributo más claro es que somos personas de trabajo que siempre nos hemos comprometido particularmente los intendentes sabemos muy claro cuando es mirarla a la gente comprometerse y cumplir la palabra así que estamos muy cómodos en esta nueva en este nuevo desafío y bueno con una con un desarrollo territorial importante partiendo siempre de una provincia ordenada y en marcha como es la que tenemos actualmente gracias a la gestión del contador Gustavo Bordel ¿cuál sería el mensaje para las localidades donde hay internas? que hagan una tarea en base a propuesta es lo mejor a ver hay algo muy claro nosotros hemos establecido una estrategia donde puede haber internas paso todos pueden pegar con su fórmula y no hay ningún tipo de inconveniente entonces la energía tiene que estar puesta concretamente en propuesta en Chabac con el vecino en escuchar cuáles son los problemas ver cómo uno pretende transformar cada una de esas localidades van a tener dos personas trabajando permanentemente en el estado provincial ayudando para que esas ciudades se transformen cómo se ha transformado para nada cómo se viene transformando Villa Aguay no hay momentos para pelearnos no hay momentos para distraernos nosotros hemos establecido reglas claras que a todo el mundo le da la posibilidad de participar en total armonía y bueno un poquito de la pelea la vemos en la oposición pero sobre la oposición nosotros no vamos a hablar siempre vamos a hablar de manera propositiva integrando abrazándonos y diciéndole claramente a las personas a las instituciones que los necesitamos para llevar adelante una muy buena gestión quisiera preguntarle por favor quisiera preguntarle en esta continuidad que sería del gobierno con el apoyo que recibe del actual gobernador ¿cuáles serían las propuestas que tendría en esta continuidad sobre prioridades que tiene nuestra provincia? concretamente que se pueda desarrollar lo que queremos todos los padres que se pueda desarrollar la provincia en donde nuestros jóvenes tengan oportunidades de estudiar de desarrollarse de trabajar de crecer y hacerlo en su territorio ¿cómo lo vamos a hacer? primero hay una fórmula infalible que tenemos con Claudia que es trabajar trabajar y trabajar hablar poco trabajar mucho tenemos la experiencia tenemos el conocimiento los equipos técnicos partimos de una base como bien decías de una provincia ordenada que está en marcha y fundamentalmente todo esto lo vamos a hacer lo que hemos venido haciendo cada uno de nosotros en nuestras localidades acompañando la producción acompañando el campo aprovechando las oportunidades que el mundo demanda de la Argentina de la provincia de Entre Ríos acompañando la generación de energías alternativas economía del conocimiento bueno todo lo que de una u otra manera genere un proceso proactivo productivo genere puesto de trabajo y riqueza pero en todo el territorio provincial tanto el caso mío de estar en Paraná Claudia de estar en una localidad como Villahuay nos está permitiendo siempre nos ha permitido tener muchos vínculos con las pequeñas localidades y a nosotros nos interesan las pequeñas localidades porque viven entre rianos que merecen y desean vivir mejor Claudia tremenda responsabilidad ¿no? acompañarlo a Valle sí la verdad que es un compromiso que hemos asumido obviamente con gratamente y con la responsabilidad que bueno esto amerita y como recién decía Beto el objetivo nuestro es trabajar por una entre ríos más productiva con más educación con más oportunidades para los jóvenes y creo que por ahí hago mía las palabras de Beto esto de trabajar trabajar y trabajar en mi ciudad me conoce ya son 8 años casi 8 años en la intendencia y la fórmula que hemos usado en Villahuay es esta para trabajar y acompañados por equipos locales que que hacen por ahí la diferencia porque uno no gobierna solo sino que lo hace detrás con un apoyo de muchísima gente y es lo que vamos a hacer en la provincia ¿qué expectativas tienen para las elecciones PASO? creemos que vamos a andar bien entendemos que va a ser una elección seguramente al haber PASO en muchos lugares pero eso a nosotros creo que nos va a venir bien y vamos a estar vamos a hacer la fórmula seguramente más votada gracias muy bien estamos con la gente de Hernandaria muy bien tengalo nomás ahí en la gatera Juan Manuel ya vamos a ir comenzando y ya nomás vamos a poner al aire para que ustedes compartan también porque estuvieron nuestros precandidatos de Villa Hernandaria para este tenemos que aprenderlo entre todos frente más para Entre Ríos en estos precandidatos de nuestra localidad estuvieron presentes y comenzamos con la precandidata intendente Fabiana de la Fuente quien aprovechamos para mandarle un saludo y el cumpleaños así que lo pase muy bien feliz cumpleaños y estuvo presente en esta reunión que hizo Val ahí en la ciudad de Asencán y nuestro nuestro amigo Martín Esmut estuvo charlando con ella y esto es lo que nos decía Muy bien continuamos acá estamos con Fabiana de la Fuente gracias por recibirnos bueno contanos un poquito Fabiana cómo viene desarrollando el trabajo en campaña sabemos que sos precandidata ahí en la localidad de Hernandaria Buenas tardes sí un gusto poder charlar con vos somos precandidatos somos un grupo de jóvenes de jóvenes por la edad pero con militancia con trabajo social con trabajo en los distintos ámbitos de la localidad tenemos ganas de participar tenemos ganas tenemos muchos proyectos lindos invitamos permanentemente a la ciudadanía que se sume a este trabajo Hernandarias es con todo lo decimos siempre y bueno con la ayuda y el trabajo de todos vamos a lograr que Hernandarias vuelva a ser lo que fue en algún momento hablando de eso digo qué le falta a Hernandarias para que vuelva a ser la Hernandaria que todos conocíamos y bueno tenemos que volver a trabajar mucho en turismo estamos nos quedamos en el tiempo tuvimos problemas en su momento con la barranca después bueno no tenemos plazas hoteleras tenemos que trabajar muchísimo necesitamos paradores necesitamos que la gente vuelva a Hernandaria necesitamos bueno en cuanto al turismo más que nada el tema de alojamientos tenemos en el proyecto por ideas de formar junto a los complejos turísticos a los servicios gastronómicos una cámara de turismo y bueno poder trabajar todos juntos desde el municipio obviamente colaborando por ahí sumarse también con lo que tiene que ver con el empatur ¿no? que tanto desarrollo turístico le he dado a Paraná sí seguramente que sí seguramente que sí tenemos que invitar todo lo que se ha hecho bueno en otras localidades tenemos que está todo inventado simplemente tenemos que tener ganas de trabajar y traerlo a Hernandaria y bueno la suerte que tenemos es que hay mucha gente dispuesta a colaborar desde distintos sectores fuera de la política incluso porque Hernandaria somos todo y porque queremos que Hernandaria vuelva a ser lo que fue en su momento la perla del Paraná seguramente apoyando la candidatura del precandidato a gobernador a Danbal también esto da un impulso a la localidad ¿no? sí seguramente que sí bueno Beto es una persona que es muy querida en Hernandaria lo seguimos permanentemente la gente de Hernandaria además de los militantes políticos lo apoya muchísimo nosotros en los barrios nos damos cuenta que es una persona que es muy querida y bueno eso también va a ser un envión importantísimo para ayudarnos en su momento de ser gestión tenemos que pasar estas dos instancias y seguramente que de la mano de Beto Aval vamos a lograr muchas cosas muy buenas y productivas para Hernandaria ¿quién te acompaña en la fórmula? en la fórmula me acompaña un compañero Pablo Pereira él es corredor inmobiliario y bueno y un grupo de jóvenes la mayor soy yo voy a ser la mayor de esta lista 54 años voy a cumplir la semana que viene y un profesor de educación física de la escuela técnica después toda gente nueva que por primera vez participa en política y eso es lo bueno porque la gente permanentemente pide renovación y bueno trabajamos en eso primero y principal y obviamente después en el tema de las propuestas y de los proyectos seguramente la gente de Hernandaria va a estar viendo la nota ¿qué le dirías hoy para el que el próximo votante en las próximas elecciones las paso? bueno simplemente que bueno ya los vamos a visitar por ahí el tiempo es tirano en esto somos muchas las personas que estamos trabajando y militando pero viste que siempre la gente por ahí quiere hablar con los candidatos la idea es llegar a cada casa a cada domicilio a cada compañero y a cada ciudadano en particular invitarlos a que se sumen porque con todos como siempre te digo es más fácil lo dijiste en una parte de la nota la falencia hoy de la localidad de Hernandarias tiene que ver con la poca puesta en valor del turismo sí hay varios temas que tratar el turismo obviamente tenemos que volver a enamorar y encantar a las ciudades vecinas a la gente que nos visitó en otra época tenemos que brindarle muchos más servicios tenemos falencia en el tema de seguridad tenemos que empezar a trabajar con eso una de las mayores falencias que tenemos también es habitacional en estos últimos ocho años por ejemplo no se ha hecho ninguna vivienda del IAPB y sabemos que el IAPB está permanentemente trabajando haciendo viviendas y obras en distintas ciudades del departamento y de la provincia nos tenemos que sentar a charlar con esta gente para que vuelva Hernandarias necesita tenemos un déficit habitacional muy grande y bueno después con el tema de la salud y el deporte tenemos que darle un toque y bueno a lo mejor con un poco de ganas y de voluntad vamos a lograr muchas cosas en ese sentido por ahí es lo que menos por ahí le prestan atención pero el tema de salud para una localidad como Hernandarias que todos dependemos del hospital vecinal San Martín de Hernandarias tenemos que darle mucho más protagonismo y tenemos que trabajar en forma conjunta como para poder solucionarle el tema a los ciudadanos de Hernandarias muchísimas gracias no, por favor un gusto ahí estamos también con las notas de esta de esta las pasos que se vienen los precandidatos en este caso hay que aprenderlos frente más para Entre Ríos es lo que estábamos escuchando y vamos a continuar con los precandidatos de nuestra localidad en este caso Alejandro Belec también charlaba con Remanso TV la localidad de Hernandarias por más para Entre Ríos un gusto Alejandro que nos otorgues esta nota hola buenas tardes a toda la teleaudiencia buenas tardes a Asincan somos precandidatos a intendente de la ciudad de Hernandaria mi nombre es Alejandro Belec y bueno bueno contanos un poquito Alejandro de esta movilización digo de participar en esta interna que tienen ahí en la localidad de Hernandaria bueno en Hernandaria vamos con tres listas hemos estado hemos estado bien los tres candidatos estamos charlando el peronismo va bien unido con un solo objetivo que para que Hernandaria sea justicialista y que en la provincia gane nuestro candidato Adán Val bueno hoy nada más y nada menos que recibiendo acá el precandidato a gobernador en la localidad de Asincan Adán Val digo ¿cuál es el apoyo que tiene ahí en la localidad de Hernandaria y el apoyo es inmenso la gente está ilusionada ve que el peronismo tiene mucha fuerza y bueno hay que seguir trabajando y caminando y mostrando los proyectos que tiene nuestro candidato a gobernador ¿quién te acompaña en la fórmula Alejandro? mi vice intendenta Camilita Torres bien bueno seguramente con algunas ideas con algunos proyectos para la localidad según seguramente has escuchado más de una queja o comentario de lo que le falta a la localidad en esa problemática ¿cuál es la que más se destaca? la problemática que tenemos es que la ciudad está creciendo mucho pero no tiene ese orden de ciudad ordenada está creciendo y bueno hay que hay que agarrar y ordenarla darle un poquito más de empuje al turismo que estamos medio abandonados con el turismo y después darle el apoyo a las empresas las empresas locales eso es muy importante nosotros queremos generar trabajo lo único que queremos es generar trabajo por medio de todo de turismo de la cultura y de y de la parte gastronómica eso es lo que siempre se destacó que la localidad interna de área tiene que ver mucho con el turismo ¿no? ¿está abandonado en estos momentos o qué es lo que sucede? sí está abandonado no le dan importancia eso es lo que queremos ordenar nosotros queremos que el turismo florezca de nuevo entonces tenemos varios proyectos para hacerlo florecer en la parte económica y en la parte de fomentar de la parte de marketing de turístico Alejandro seguramente la localidad de Hernández te está escuchando el próximo votante en las PASO te está escuchando ¿cuál es el mensaje para ellos? bueno lo único que queremos es que nos apoye es una fórmula nueva con gente nueva con con mucha fuerza para trabajar y estamos a disposición a escuchar a todos los que nos quieren escuchar pasan las PASO hay un ganador seguramente va a haber unidad sí el reclamo de nuestra sociedad es que haya una unidad en el justicia libre las tres listas se van a alinear al candidato que gane eso ya está hablado y consensuado con los otros dos candidatos muchísimas gracias Alejandro muchas gracias un saludo ahora el turno de estos precandidatos que estamos presentándole de URI vamos a tener junto con su precandidata también a vice intendente Sisi Albonos lo vamos a escuchar a ambos muy bien estamos con la gente de Hernández Arias más por Entre Ríos Sequiel y Sisi si no me equivoco bueno contanos un poco esta impronta de ser candidato precandidato mejor dicho ahí por la localidad de Hernánd Arias a intendente bueno te comento con Sisi y un grupo de vecinos tomamos la decisión un grupo nuevo tomamos la decisión de asumir este proyecto yo con conocimiento durante toda la provincia en gestión en proyectos administración con la propuesta antes de de Bordeg y ahora con el veto decidimos tomar esta impronta y hoy participar por las internas como precandidatos del justicialismo en Hernández Arias ¿cuál es la mayor problemática que tiene la localidad de Hernández Arias hoy en el presente? y yo creo que la que hay en todos lados la falta de trabajo por ahí el tema educación salud pero bueno tenemos un gran grupo de concejales que cada uno está abocado a un proyecto específico para tratar de solucionar todos los inconvenientes que hay en nuestro pueblo así que calculo que de la mano de todos y todos juntos vamos a poder sacarlo adelante con este nuevo proyecto que estamos por emprender profundizar también lo que tiene que ver con el corredor turístico ¿no? sí, sí eso es uno de los proyectos más importantes como proyecto principal tenemos la idea de un calendario de eventos en Hernández Arias y trabajar con los demás pueblos vecinos que siempre hablamos con Ruiz con Mezquida que son intendentes vecinos compañeros y la idea es trabajar en conjunto un calendario de eventos o sea donde hayan pequeños eventos semanales y todos los meses un gran evento ¿no? para atraer el turismo ¿al vez que era en Hernández Arias que era si tenemos el desfile de Carrosas que es el que lleva una cantidad de gente tenemos el festival del Yesó también que tiene un gran número de personas que participan y después bueno a nivel provincial bueno esos serían los dos más importantes que están en la zona es importante también tener ese corredor turístico y establecer algunas fechas en el calendario de la provincia ¿no? exactamente la idea también la idea de recuperar la maratón ¿no? Hernandarias Paraná que era el más importante y el más largo del mundo ¿no? no se hace más hubo una prueba este año pero la verdad que estaría bueno recuperar todos esos eventos grandes que Hernandarias lo hacían muy importante a nivel internacional ¿no? no solamente nacional y provincial como a cada precandidato de la localidad de Hernandarias ustedes tienen interna pregunto ¿qué va a pasar después del 13 de agosto? la idea es una interna sana que trabajemos todo luego de las PASO trabajemos todo en conjunto y bueno en Hernandarias el justicialismo vuelve a ser gobierno ¿no? como pasó durante muchos años hasta que cambió el gobierno ¿por qué Adambal tiene que ser el gobernador de Entre Ríos? y nosotros por las convicciones acompañamos en todos los proyectos que él tenga y aparte bueno trabajaremos a la par de él y creo que sería lo más importante la unidad entre mi provincia y nuestra nación y nuestro pueblo bueno muchísimas gracias a los dos gracias a vos muchas suerte muchas gracias a ustedes gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a Juan Manuel ahí nos está manejando los controles técnicos los que estamos mirando y ya está con nosotros Carlos Alberto Lecina a quien le agradezco mucho Carlito que hayas venido tu tiempo sé que es oro andás cansado andás pero vale la pena bienvenido Carlito muchas gracias siempre hay agradecerte a vos Cacho y a la producción del canal este es un momento especial porque aparte de la gestión tenemos que tenemos esta campaña estas elecciones que ya están muy cerca y obviamente bueno me toca trabajar un poco acá y un poco también en la provincia pero bueno la verdad que contento y bueno haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer hasta el 14 de julio que son las internas partidarias y por supuesto después de cara ya al 22 de octubre Carlito después vamos a charlar de política ¿sabes de ese tema que aparte al recorrer tantos departamentos al recorrer tanta gente tiene mucha información para compartir con nosotros Carlito me equivoco un lindo acto ayer ¿no? tuvimos nuestro querido vice-andandaria creo que bueno el 9 de julio es un día muy importante para todos los argentinos y creo que el escenario que tienen hoy y los actos tanto el 20 de junio con la promesa de los chicos en el día de la bandera y este del 9 de julio tienen como un marco especial la verdad que el centrito cívico ha quedado muy bien por supuesto nos faltan algunos detalles que tienen que ver con un poco más de iluminación algunas veredas bancos y por supuesto la conexión con nuestra plaza local que ya la obra de Schafter está bastante avanzada pero creo que los actos tienen como un tono distinto es el lugar que nosotros siempre queríamos para que se realizara por supuesto creo que festejar un día tan importante como el 9 de julio con la presencia de los chicos de las diferentes escuelas por supuesto con el acompañamiento de las banderas de cada una de las instituciones y por supuesto la bandera de Hernandaria siempre le dan un colorido especial a cada acto que se realiza Carlito alguna infraestructura especial ahí algo de piso algún escenario estable no eso no escenario estable no pero lo de piso lo estamos viendo porque ahí tenés el problema que con los actos en invierno que se realizan siempre de 10 y media a 11 a veces tenés algo de rocío para la tarde el escenario especial aparte quedó como un pulmón verde que es lo que nosotros queríamos o sea construir los locales para cada uno de los que se animaron a trabajar con nosotros en el centro cívico pero por ahí no cementar todo digamos pero me parece que alguna algún playoncito o algo ahí sobre sobre donde está el mástil del bicentenario quizás lo pense por ahora vamos a hacer la conexión con el charte de adoquines y ahí vamos a ver cómo cómo hacemos hay que recuperar todo el reticulado que tiene también el mástil del bicentenario que tiene esas son como unas baldosas que están escondidas hoy en el pasto que tienen pozos así es más o menos similar a lo que se hizo allá en el puerto pero eso hay que sacarlo y volverlo a poner y ahí vamos a ver cómo para que quede conectado Carlito y hablando de obras públicas por fin se va a borrar esa laguna que estaba ahí sobre calle de la cuadra independiente sobre Villa Rueda exacto se está haciendo un trabajo grande ahí Carlito ahí estuvimos hablando con con el propietario del terreno que es Gavás se va a hacer una servidumbre de paso y vamos a entubar para pasar por debajo del terreno de él entonces vamos a hacer lo mismo sobre calle San Juan por supuesto que hay un costo especial en tubos pero bueno ya si no lo podemos hacer todo lo vamos a dejar armado para ya el año que viene terminarlo y de alguna manera llevar el agua desde San Juan hasta Villaruel y de Villaruel a Santiago del Estero y después ver que vaya por el cauce natural y resolvemos y podemos rellenar todos esos terrenos no para construcción pero si para que no sean una laguna en el centro de Manzana que de alguna manera genera inconvenientes y creo que es para el bienestar de todos los vecinos esas dos arterias van a ir pavimentadas van a ir con sus cordones cunetas y también vamos a hacer la cuadra desde hasta el centrito de salud por calle Diamante nos va a quedar de calle Diamante una sola cuadra después para terminar de que quede toda falta pero bueno estamos por ahí demorados por el tema de una obra interesante y de alguna manera lo que había que resolver era por donde llevábamos el agua el nivel no daba para conectarlo con el desagüe que viene por calle Diamante así que de alguna manera eso es lo que nos tenía un poquito frenado así que vino una persona de confianza de Gabás que también entiende en obra y nos pusimos de acuerdo como iba a ser la servidumbre y todo y ahora están trabajando la necesidad que es que para solucionar porque antes lo hablaba con Maxi Petero y que uno de mañana y antes quedabas a Laguna quedabas ya afuera ya no molestaba a nadie pero Hernandarias tiene desniveles tiene escurrideros naturales o sea que el tema del agua no era un problema que pasó fuimos construyendo fuimos levantando terreno y eso empezó a ser de tapón y esos son los problemas que tenemos en muchos centros de manzanas inclusive en centros de manzanas del centro también que se amontoné el agua porque se ha ido construyendo y ya nos quedan más terrenos en el baldío lo que pasa para nosotros para los pueblos es decir tenemos que tener un plan un proyecto de construcción en el lugar y respetar y claro pero ha sido difícil ha sido difícil acostumbrar a la gente que pase primero por la municipalidad porque sería tan importante que fueran aunque sea para informar lo que van a hacer más allá de los permisos de obra y ese tipo de cosas que acá no hay tanto inconveniente porque vos vas y charlas y planteas lo que vas a hacer te podés ahorrar muchos problemas podés definir temas niveles saber dónde va la cloaca los problemas que podés tener con el agua me parece que tenés un montón de cuestiones que se podrían abordar antes de iniciar la construcción y que sería un problema menos tanto para el propietario como para la la municipalidad claro carlito siguiendo con la obra pública interesante lo que se está haciendo en el viejo hotel que ya pasó para la municipalidad primero qué están haciendo en el viejo hotel y después todo la acordonado se llamaría para que no se se el tema es evitar de que suban los vehículos y porque eso generaba por ahí algunas quejas de los vecinos pero la idea también es generar un espacio que lo puedan disfrutar todos o sea que tenga juegos que tenga bancos que sea un lugar para que la familia vaya a tomar unos mates compartir mirar el río la verdad que es un lugar espectacular en la estructura que quedó del viejo hotel ahí se va a construir la oficinita de turismo o el museo estamos viendo una batería de baños y después exacto una batería de baños para el lugar eso va a estar abierto en horarios de ponerle de 8 a 20 una cosa así porque después hay que cuidarlo abierto por ahí no se cuidan pero es muy visitado muy visitado después queremos poner algunas estatuas infantiles como para que los chicos se saquen fotos y jueguen y bueno cuidar toda esa zona parquizarlo me parece que era algo que nos debíamos y que bueno que el gobierno provincial demoró mucho en otorgarnos el lugar ahora ya nos mandaron de escribanía mayor inclusive para hacer la escritura y para que ya el dominio inclusive sea de la municipalidad hermandaria porque nosotros habíamos hecho lo primero que firmamos fue un comodato y ahora ya estamos haciendo la mensura y después posteriormente la escritura y eso ya va a quedar para la municipalidad hermandaria así que terminaríamos la gestión con eso estamos haciendo gestiones también en el donde funcionaba el Mustang VIP porque creemos que ese es también un lugar importante nosotros queremos hacer un centro cultural el asilo abierto sino ponerlo a disposición de la prefectura para jerarquizar la prefectura local de poner una oficina de polinave y tener un edificio más acorde a las necesidades de prefectura pero bueno estamos viendo ahí porque se puede aprovechar muchísimas cosas de prefectura para nuestro navegante exacto nosotros en la gestión de Pedro Suárez como secretario de San Fernando que fue en su momento trabajamos con las revisaciones de los embarcados con la actualización de las libretas inclusive venía personal de prefectura de Rosario y firmaba las libretas acá en la oficina de prefectura local esto es lo que es la construcción del edificio exacto acá lo que se pretende es que haya una oficina de polinave directamente y que no tengan que trasladarse pero bueno eso implica jerarquizar cambiar de nivel inclusive la prefectura local bueno está hablado hay instancias que vamos pasando y creo que si podemos resolver el tema del edificio de ellos sería se podría hacer claro porque también donarían con material y trabajo también incluiría acá tendríamos que ponernos los dos porque ahí donde está el Mustang hay que ponerle el techo de nuevo hay que construir algunos baños hay que readaptar pero lo bueno que la construcción está en buen estado está bien así que me parece que eso también es algo que venimos trabajando por supuesto no depende todo de nosotros depende del gobierno provincial que nos ceda el espacio y después ver cómo nos manejamos con prefectura o si lo transformamos en un centro cultural asilo abierto que también el pueblo siempre necesita lugares para las actividades de jóvenes sociales de instituciones vos fijate que el centro cultural hace las veces inclusive de aula estudiantil para las carreras terciarias después nosotros le colaboramos al IES también con algunas aulas que le alquilamos al instituto privado pero fijate lo importante que es el centro cultural para las actividades en general del pueblo así que tener por ahí un centro cultural asilo abierto que en época de verano y en época que el tiempo está lindo se le puede dar el mismo uso que el centro cultural que tenemos en Presidente Perón y Baperón así que bueno cualquiera de las dos alternativas me parece que para el pueblo son muy útiles claro Carlito y siguiendo por casa San Martín ya entrando en Nuevo Jato tenemos el polideportivo que la verdad hoy lo fuimos a ver y bueno que grande se está trabajando a un ritmo muy interesante y bueno y hoy ya vamos a empezar a sacar el cerco perimetral ahí sobre calle Nogoyá y vamos a empezar a trabajar en el parquizado ya pensando en el futuro este frente que va a tener el polideportivo sobre el calle Nogoyá la iluminación que va a tener los canteros este con plantas y algunos este algunos arbustitos o cosas que se pongan ahí para este darle un aspecto mucho más lindo otro lugar también otro lugar es importantísimo estamos viendo lo que va a ser también el escenario que es grandísimo y que va a estar ubicado afuera por lo menos en mi gestión terminar con la parte de las paredes no, no pero si aparte a ver cacho uno de los grandes temas siempre fue lo de las carrozas artesanales y uno la verdad que cuando ve la fiesta de las carrozas y el desempeño que hacen las instituciones los chicos y todos para 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 trabajar inclusive este con materiales alternativos porque con con el precio que tiene por ahí hoy el hierro y qué sé yo ya este en la edición anterior ya se tuvieron que dar maña a los chicos para este para utilizar otras alternativas para construirla entonces siempre el cuello de botella era el lugar yo digo hoy ya eso lo tenemos resuelto porque ya tenemos las paredes está el techo este ponerle de última algún cortinado si no terminamos de cerrarlo este pero va a tener las aberturas del frente va a tener este el cerramiento de uno de los laterales quizás ya tengan los portones así que le vamos a poder este garantizar un espacio acorde a la necesidad y donde de alguna manera vos le haces algunas divisiones y van a poder trabajar este varios grupos de chicos donde generalmente se les pone un sereno para que ordene más o menos el lugar pero por lo menos ya este no me van a poder poner de excusa que no tienen un lugar donde donde construir las carrozas pero bueno pero después para todas las actividades vos fíjate que este hay un montón de actividades que compartimos con con independiente y ahí se cruzan los horarios de los clubes este con con algunas este dificultades para 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 de acuerdo en los horarios así que me parece que eso le daría este mucha independencia a todas las actividades deportivas que que tiene la municipalidad y ni hablar a los a los eventos por ahí más chicos o eventos que por ahí no se pueden realizar en el anfiteatro y este sería como el lugar para hacerlo pero así que el escenario iría afuera del si el escenario va para el lado de la casita de Carlito Giannichini digamos ah si para lo de Sosa exacto de Sosa perdón este donde están las canchas de tejo o sea una de las canchas de tejo quedaría pero hay una que capaz que no pero estábamos viendo y capaz que no hay que tocar ninguna de las dos si por ahí hay que sacar algunas especies de arbóreas que que nos generan algunos conflictos pero bueno va a ser escenario los vestuarios y las baterías de baño que por supuesto tienen un costo completito claro que falta que nos hace algo así si yo la otra vez fui al polideportivo de Tavosi la verdad que uno queda se le caen las babas cuando ve si como no con todo el respeto exacto exacto pero bueno después hay que hacerle un tratamiento al piso que se lo vamos a hacer ahí como tiene Independiente así que bueno me parece que va a quedar va a quedar muy bien y después bueno especial para las actividades y todos los eventos que instituciones o el pueblo necesite realizar Carlitos hoy justamente estuvimos hablando con la gente de Patín que van a representar en una actividad en una competencia en el que entra Santa Fe Córdoba y entra Río y para la fiesta de fin de año quedaba chico el año pasado ¿viste? por eso también ojalá podamos tener el piso en condiciones pero realmente Patín ha hecho aparte de la jerarquización que ha logrado en la parte deportiva digamos y como actividad dentro del club independiente lo que han invertido la comisión y por supuesto siempre con la ayuda de Indavisa y empresas locales que siempre dan una mano se logró poner el salón en condiciones y creo que fue un gran desafío que tuvo nuestro amigo Maidana como presidente del club también muy arrimado a esa actividad así que bueno me parece que ojalá podamos nosotros brindarles un lugar más amplio para un evento tan lindo y que tiene nos ha visitado tanta gente porque la verdad que yo fui en las oportunidades en que hicieron las competencias y la verdad que se moviliza mucha gente exacto Carlito agua potable todavía estamos y ahí estamos esperando sí porque tiene en la última reunión estamos dentro de los 90 días ya estamos pisando me parece estamos pisando bueno yo no me acuerdo la fecha en que me hicieron presentar la nota para hacer el el pedido de de extraordinario digamos de fondos para lo que tiene que ver con la planta compacta y lo de allá de la toma pero bueno vamos a ver yo sigo mandando mensaje sigo insistiendo comunicándome el otro día también por el tema de de la barranca que es una preocupación la conexión con Pieras Blanca a raíz del pedido que hay de acá del loteo de mejorar el o sea la continuación de calle Mendoza digamos hasta el loteo de el que hizo Ríos de de la fábrica de complejo de la fábrica entonces lo que yo le planteaba a la a la presidenta de Vialidad es que hacer un proyecto para la construcción de de un camino y no darle este manija al proyecto que hay de conexión hermandaria a Pieras Blanca la verdad que este habría que trabajar sobre eso antes que ponerse a hacer otra cosa pero bueno este ahí quedó en ver en qué situación estaba hablar con con Richard pero este siempre tenemos muy poca conexión con la presidenta de Vialidad y creo que ya no vamos a lograr conexión después de este poco tiempo que me queda ya de gestión la verdad que que ha sido una pena porque este se puede hacer tanto yo creo soy de las personas que cree que la articulación entre este la provincia y el estado municipal es fundamental y es más yo apunto a que algún gobierno este provincial piense realmente en descentralizar algunos recursos y de alguna manera los municipios que son la primera puerta del estado en todos los lugares sean los que tengan por ahí algún presupuesto para ayudar en infraestructura escolar y en algunas cuestiones más porque por una cuestión de proximidad uno está muy este muy cerca del reclamo de un director de un docente o de alguna cuestión de emergencia y me parece que en el caso de Vialidad es otro de los ejemplos donde tendrían que trabajar en armonía de hecho en algunos momentos lo hemos podido hacer por ahí depende del actor que esté en la cabeza en el momento zonal el otro día cuando vinieron a traerme me ofrecieron hacerme el proyecto que es por ahí lo más simple yo te hago el proyecto o traeme el material o ayudame con la maquinaria pero lo que yo hablaba con ellos por supuesto eso no tiene nada que ver vinieron a cumplir en traer un expediente pero la verdad que no hemos tenido una relación de armonía y no hemos podido hacer cosas que si nos hubiésemos entendido estarían terminadas por ejemplo el tránsito pesado nosotros tenemos un tránsito pesado a medias que se podía tener de primera con un poco de ayuda de ellos bueno ahora está incluido en la segunda etapa del arreglo de la A03 o sea ahora están con la etapa de la ruta desde el empalme hasta la entrada de Peras Blanca cuando encaren desde la entrada de Peras Blanca hasta Hernándaria están los aliviadores que están frente a Indavisa y está también metido el proyecto del tránsito pesado al menos son proyectos que yo digo quedan para la próxima gestión están terminados están presentados en vialidad están presentados en Buenos Aires también junto con el camino al cementerio como es en la ruta sí yo digo ese proyecto está presentado está presentado lo del Girsu está presentado la estabilización de Barranca y hay un proyecto ejecutivo en marcha que necesita financiamiento y también la conexión a Hernández a Peras Blanca así que son cosas hay que pelearlo están los números de expedientes por ahí no están algunos cargados en el CIP otros no pero bueno son distintos sistemas que van teniendo los gobiernos pero los proyectos están y están digitalizados y en físico y es bueno que tengamos eso de una vez por todo creo que nos merecemos el tránsito pesado es fundamental porque nos rompen el pueblo y uno tampoco se va a poner en contra del trabajo porque del trabajo vivimos las comunidades así que cuando llueve o cuando pasa algo y bueno los camiones tienen que seguir transitando el carrito trabajo local en el caso de todos los camiones de aviones y eso todo industrial pero también los camiones que pasan a la madrugada es impresionante y el problema es que desde que yo yo le decía a la Presidenta Belia desde que se puso el retén entre Cerrito y la 127 y bueno el camionero viene por acá ahora lo frena el estado de la ruta en la 7 claro pero si esto estuviera bueno porque nosotros ahora tenemos no nos olvidemos que hoy tenemos el puente que era como una restricción antes porque tenía el desvío porque tenía una equis capacidad hoy tenemos un puente de envergadura apto para cualquier quilaje y bueno lo frena un poco el estado de la ruta pero si no el camionero viene por Cerrito y sale por acá y desvía ese control digamos que ese es el problema claro Carlito no quiero que se nos vaya a la entrevista sin que me cuente algo de la política como está trabajando bueno estamos trabajando por supuesto estuvimos con Alberti le hicimos una no estamos trabajando con Pedro como proyecto a nivel gobernación yo en la lista de diputados provinciales con él recorriendo distintos lugares y charlando con la gente haciendo una campaña muy muy sencilla muy de presencia tuvimos algunas dificultades en la presentación de listas porque se nos negó el pegado con candidatos nacionales así que nosotros le explicamos también a la gente que nosotros vamos nosotros vamos con boleta corta nosotros no tenemos en nuestro nuestro cuerpo de boleta los candidatos presidenciales ni Patricia Bullrich ni este Larreta ellos no aceptaron pegar con nosotros que me parece que fue una una gran mezquindad una gran mala jugada de nuestro partido porque acá no tenemos que hacer responsable a los otros partidos que forman parte del frente sino me parece que la unión cívica radical como integrante del frente no puede dejar un espacio que está convirtiendo democráticamente dejarlo sin pegado así que nosotros militamos la boleta corta y le decimos a los amigos que nos quieren votar que a nosotros no nos dieron la posibilidad de participar en la interna a presidente nacional así que no vamos a participar vamos a trabajar con boletas cortales obviamente si hay una persona que quiere votar por alguna de las dos opciones que tiene el frente va a tener que usar la tijera y poner ahí la boletita pero me pareció una mezquindad muy grande y una una onda como que querían que nosotros nos bajáramos va a haber que hacer mucha docencia con ese tema explicarle nosotros directamente lo que le decimos al votante es que nosotros no elegimos presidente y bueno se ve que ellos no necesitan no necesitan el voto la gente que sigue el espacio de Gallimbert y que siga cada uno de nosotros parece que los dos candidatos presidenciales han prescindido de esa cantidad de votos que en la elección anterior fueron 128 mil votos así que no sé qué candidato a presidente está en condiciones de desperdiciar ese caudal por supuesto que quizá nos han herido pero no nos han matado así que acá vamos a seguir peleando y por supuesto acompañando la propuesta de Juan Maldonado y de Marilín Mendoza acá local Juan ha sido mi secretario de gobierno durante los siete años y pico que llevamos de gestión por supuesto comprometido y ha trabajado en cada una de las áreas de la municipalidad así que pensamos que es la persona que necesita Hernandaria para darle continuidad a este proceso y por supuesto yo siempre digo corregir las cosas que están mal Marilí por supuesto ha tenido un trabajo importante en el consejo y bueno va a ocupar el lugar de mi vice de Negrita ninguno de los dos nos vamos a ir del trabajo político ni nos vamos a alejar de la municipalidad porque creo que estamos para acompañar desde no un lugar de trabajo real sino acompañando la gestión estando con ellos me parece que hemos adquirido una experiencia importante y por supuesto tenemos por ahí los lugares para gestionar cosas y para trabajar así que esa va a ser nuestra ayuda por supuesto un lindo grupo de concejales también con muchas ganas de trabajar y bueno de recorrer Hernandarias y de alguna manera ¿y vos que te ibas a ir a descansar? y bueno yo no puedo descansar aparte me van a hacer trabajar en la farmacia ¿vás de diputado? claro muy bien oh carrito espero que tenga mucha suerte nosotros tenemos tenemos una interna pero bueno necesitamos yo creo que es un lugar donde uno puede gestionar muchas cosas que necesita Hernandarias y que necesita cada uno de los pueblos que uno ha visitado un lugar legislativo es importante y bueno me parece que de alguna manera para el pueblo carrito para el pueblo es interesante es decir necesitamos vas donde a golpear exacto no hemos tenido Hernandarias no hemos tenido exactamente esperemos que en el 2023 se ve bueno lo vamos a molestar carrito muchísimas gracias por la visita vamos a seguir charlando bueno esto nada más que una introducción bueno para lo que nos queda de todo este tiempo y gracias también por estar presente siempre y apoyarnos por esto por este medio televisivo este programa que debemos aprovecharlo todo Hernandaria y todo aquel que lo necesite no un medio importante un medio que llega a un montón de lugares por supuesto yo agradecerte también a vos que estás siempre interesándote en cada una de las actividades que realiza la municipalidad y que no son más que cosas importantes para nuestro pueblo así que a disposición muchas gracias gracias carrito muy bien estamos en el corte de juan manel muchísimas gracias mañana 20 19 horas seguimos en integración tv y el modo de cómo se hizo la primera vez si si uno va corrigiendo